buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés viendo muchas muchas gracias por llegar a mi canal bueno este día les traigo un vídeo que se me hace muy importante que lo viéramos muchos salvadoreños porque es que ha pasado muchos arrestos últimamente si no me equivoco seis a menores de edad por estar haciendo señales en las redes sociales y pues ha habido un poco de controversia en eso por lo cual acá está el ministro dando una conferencia dando explicaciones y el por qué creo que es importante y el por qué creo también que es importante que nosotros compartamos este vídeo o por lo menos se encuentran en la conferencia de prensa es para que muchos padres tomemos en cuenta el por qué estar al cuidado de nuestros hijos de lo que están haciendo porque a veces se dejan llevar por influencias de malas amistades y se pueden arruinar la vida en tres minutos así de rápido lo que dura un vídeo en una plataforma social así que escucha este vídeo lo que va a decir el ministro que es muy importante y si crees que le podría servir a alguien que tenga hijos compárteselo nos vamos a con ya con el vídeo no olvides por favor dejar tu like y suscribirse las declaraciones del ministro de la defensa nacional y vicealmirante rené francis merino monroy señor ministro de justicia y seguridad y en estado de todo y a por señor director general de la policía nacional civil señor subdirector de investigaciones amigas y amigos de la prensa tengan todos muy buenas tardes hemos visto como en estos últimos días han estado apareciendo en redes sociales muchos menores de edad haciendo un alarde de pertenecer a maras y pandillas y como lo decía mi antecesor en el pasado estas actividades quedaban impunes el país ha avanzado tanto en materia de seguridad que la población misma ya no tolera y no quiere regresar y volver a vivir lo que se vivió cuando comenzaban las pandillas y es que las organizaciones criminales muchos de ellos hacen utilización de menores de edad para hacer lo que cometan algunos delitos porque ya se sabe que las diferentes reformas que hubieron en gobiernos anteriores a las leyes permitieron una sobreprotección a estos menores y me estoy refiriendo a los menores que delinquen por esa razón nosotros queremos mandar a hacer un llamado enfático a los padres de familia de estos menores o a sus responsables para que estén atentos de las actividades en las que ellos pasan normalmente durante el día o durante la noche ya hemos visto cómo se ha venido aplicando y lo decía el señor ministro de justicia la cantidad de joven de menores de edad que han sido capturados y la cantidad de ellos que ya han sido enjuiciados por cometer este tipo de delitos eso indica que en este país ya no se permitirá a estas organizaciones hacer utilización de los menores de edad para delinquir importante también el apoyo que se ha tenido de la población civil y aquí es donde nosotros también podemos inferir que la sociedad ya no tolera estas actividades porque debido a la denuncia ciudadana debido a toda esa clamor de la población que nos dice en las publicaciones que hacen redes sociales que en determinado lugar hay menores de edad que están involucrados en mara y pandilla eso es un mensaje para aquellos que creen que por ser menores de edad los pueden utilizar y van a quedar impunes como lo mencionaba nuevamente lo repito el señor ministro justicia no solamente van a responder estos menores de edad de acuerdo a la ley sino también todos aquellos que hagan que los utilicen porque al final son parte de una organización también a los jóvenes decirles que el país está cambiando tanto y está generando condiciones apropiadas para evitar que ellos caigan en este tipo de organizaciones hay se están abriendo tantas oportunidades como para ver una luz y ver una oportunidad valga la redundancia que ellos pueden tener para desarrollarse como un ciudadano de bien ya no justifica bajo ninguna circunstancia el decir que ahora tenemos asedio de la pandilla o que estamos obligados por la pandilla porque nuevamente le repito cada vez que hay una denuncia ciudadana del actuar de algún pandillero o de algún menor de edad que esté involucrado con las pandillas hay una respuesta inmediata de la autoridad y esas personas son llevadas ante la justicia por lo tanto no es rentable para nadie dedicarse a este tipo de delitos nuevamente decirle a los padres de familia que tengan control y vigilancia de cada uno de los menores de edad que están bajo su tutela porque es lamentable ver que una persona a tan corta edad arruine su vida arruine su futuro sabiendo que hay otras oportunidades que pueden aprovecharse para desarrollarse como ciudadanos de bien queremos decirles que nuestra institución la fuerza armada del salvador en cumplimiento a las órdenes legales emanadas por el señor presidente de la república continuamos dando este apoyo a la policía nacional civil de tal manera que logremos lo que tanto ha anhelado el pueblo salvadoreño del salvador libre de maras y pandillas bueno y tal y como escucharon ahí del ministro merino monroy es muy importante que los padres de familia estén muy atentos a lo que nuestros hijos estén haciendo que es una lástima que a una corta edad pues se arruinen la vida por gusto la verdad que es muy importante y creo que es la responsabilidad de todo padre estar atento a las amistades de sus hijos que es lo que están haciendo que hacen en las redes sociales porque pues no estamos por lo menos en el salvador de momentos que de estar haciendo este tipo de señales porque tarde o temprano van a caer y bueno y hasta lo avisado pues ahí está se los están avisando se ve por las redes sociales se ve por las noticias se ve por todos lados no se puede ganar haciendo estas señales porque vas a ir y te caen los tres doritos después así que ya saben no importa la edad que tengas y cometes delitos lo vas a pagar acuérdense que así fue como comenzaron estas cosas y miren cómo terminaron así que bueno ahí les dejo el vídeo espero les haya gustado no olvides por favor dejar tu like suscribirte y comenta qué piensas sobre estos arrestos nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias